Julio Romero de Torre Pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce la guitarra canta ahora En su bordona y suspiro y en su caja una Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español Como escapada del cuadro en el sentir de la copla Toda España la recibe y toda España la llora Trenza con su taconeo la seguir ya de España En su danza de moruna sobre la huelga gitana Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del bordado ¡Gracias!